Buenas tardes Tenemos la suerte de que esté con nosotros en esta tercera conferencia del ciclo de arte y pensamiento, la decimosegunda edición del mismo Tania Batllón, que es una defensora, estudiosa, investigadora del fenómeno de la sin sombrero y nos va a hablar justamente de este episodio injustamente olvidado de la historia del arte español del siglo XX Es cineasta y escritor fundamentalmente Pero también tiene otra faceta que es como organizadora de exposiciones, como comisaria de exposiciones y es responsable de una exposición que todavía está abierta hasta el mes de enero El quinto Creo que mediados de enero está abierta Se llama la sin sombrero organizada por el Centro Cultural de la Villa de Madrid inaugurada en octubre de este mismo año En realidad va a abordar un tema que es de un enorme interés pero también es un tema complejo, tiene distintas facetas El episodio de la sin sombrero que refleja unas circunstancias sociológicas, sociopolíticas relativas a la invisibilidad de la mujer y la posterior visibilidad que reivindicaban las protagonistas de esta exposición y al mismo tiempo pone en evidencia que sin la dinación ideológica que supone la ideología feminista no hubiera sido posible alcanzar la condición histórica que ya tiene afortunadamente ya tiene pero si no hubiera sido por ese impulso de la ideología feminista no hubiera sido posible seguramente reparar el olvido en el que estas mujeres que eran grandes creadoras han estado en la historiografía española así que nosotros nos disponemos a escuchar la conferencia de Tania Banchot Muchas gracias por la presentación a la Fundación Cristino de Veras por la invitación a Clara por toda la gestión a este encuentro de arte y pensamiento me hace mucha ilusión estar hoy aquí disculpar el catarro, les prometo que no es COVID, es catarro por la voz, pero bueno, es el momento, este cambio, al menos en Barcelona cambio de temperatura drástico y bueno bien, como un poco les voy a contar todo el proyecto de la Sin Sombrero cómo se inicia este proyecto cómo se desarrolla, todos los avances que nunca puedo decir que he conseguido sola sino con mucha gente a mi alrededor y yo alrededor de ellas y de ellos se ha ido avanzando en los últimos años en cuestión de la recuperación de las figuras, de las intelectuales y artistas pertenecientes a la generación del 27 Yo empecé con este proyecto como muy bien se comentaba en la presentación sobre mi trayectoria yo inicio mi carrera como cineasta como productora de audiovisual y como tal siempre alerta a posibles historias a buenas historias que poder contar entonces me tengo que remontar a 2009 cuando en un encuentro con amigos y amigas hay alguien muy cercano a mí que plantea una cuestión que en ese momento me deja como si más no pensativa respecto a la pregunta que se había lanzado en esa cena que era el por qué cuando se hablaba de la generación del 27 esa amplia grupo artístico por todas y todos conocido no se hablaban de mujeres curiosamente coincidiendo en una época donde surge esa generación donde se sabía por otros movimientos europeos y americanos donde la presencia de la mujer al menos ya era considerable en ámbitos artísticos me quedé recuerdo perfectamente que me quedé como pensativa ante esa pregunta que nadie supo responder y me sorprendió me sorprendió es verdad que que ya antes de ese 2009 yo ya tenía una trayectoria donde lo que eran las historias de las mujeres era algo que siempre me había interesado mucho y me quedé como muy pensativa y recuerdo como dos dos o tres días después buscar en internet esa esa cuestión es decir no se crean que fui a una biblioteca y empecé a investigar fui mucho más simple puse en google mujeres del 27 sí fue como la primera búsqueda que hice y de ahí apareció un blog curiosamente esa es decir esa búsqueda no mujeres del 27 me llevó a un blog de una maestra que se llamaba Ana Cip Prolongo era un blog escrito en 2007 yo lo estaba consultando en 2009 y en ese blog esta Ana exponía que bueno se vio de alguna manera obligada o impulsada a escribir ese blog donde aparecían varias fotos de las que hoy ya sé que son Maruja Mayo María Zambrano Josefina de la Torre Rosa Chacel Concha Méndez y Ernestina de Champurcin y ella explicaba una historia que a mí me fascinó que era que estando en clase de literatura dando la generación del 27 una alumna se levantó la mano y preguntó por qué no se estudiaban mujeres artistas dentro de esa generación si era porque en aquella época no se podía ser mujer y artista y que ella al no poder responder inmediatamente a esa cuestión cuando llegó a casa se vio con la obligación de investigar y escribir ese blog porque consideraba que esa pregunta era tan importante que no podía quedar sin respuesta y que un poco por su investigación era el resultado de ese contenido y es donde les digo que yo por primera vez y quiero ser sincera con eso por primera vez vi nombres como Joséfina de la Torre Concha Méndez Ernestina de Champurcin así que conocía vagamente María Zambrano Rosa Chacel Maruja Mayo pero desconocía por completo otros nombres como les he indicado antes este blog como les contaba yo soy productora y cineasta y todos los relatos a los que me veo sumergida tienen que tener un fuerte relato visual porque para eso me dedico al cine entendí perfectamente lo que contaba Ana y era muy visual es decir de repente esa ausencia que yo dos o tres días antes había sentido con esa pregunta de mi compañero de repente se convertía en una especie como de escena cinematográfica donde esa niña inocente pero desde la curiosidad levantaba la mano y de algún modo cambiaba la historia obviamente no porque yo me pusiera a trabajar en ellos sino porque había hecho que su maestra escribiera ese blog siendo de los pocos de las pocas páginas web que existían hablando de este tema en ese momento estoy hablando de esto del 2009 empecé a investigar me pareció que sentí cierta traición fue un sentimiento un poco raro cuando empecé a investigar y descubrí porque yo lo desconocía por lo cual mi proceso fue el de descubrir esa nómina de mujeres artistas maravillosas con unas vidas extraordinarias y cuando digo extraordinarias incluyo desde la felicidad a los tiempos difíciles con una obra tanto literaria como pictórica realmente deslumbrante y que nada tenían que envidiar a sus compañeros de generación no solamente descubrí esas figuras potentes sino que también descubrí que eran presentes en esa contemporaneidad de esa generación del 27 hasta ese momento solo contada desde la visión de ellos y no solamente eso sino que las relaciones personales con los miembros masculinos de esa generación eran muy cercanas hasta el punto de amistades profundas y hasta posteriormente relaciones de pareja o de matrimonio por lo cual la evidencia o las características que se atribuían a las figuras masculinas para poder formar parte de esa generación insisto ampliamente conocida por todas y por todos ellas las cumplían en pleno derecho entonces tuve la sensación un poco durante un tiempo la evidencia de que habían sido silenciadas estas figuras por el hecho de ser mujeres cada vez tomaba más peso y mi indignación iba en aumento era como no me lo podía creer si no me podía creer que esa generación que yo tanto había estudiado en un instituto donde tantas veces la había visto retratada en contenidos audiovisuales o en libros ya no solamente ensayos y libros de poesía sino también hasta en novelas el trío Dalí Lorca Buñuel qué cantidad de literatura hasta novelada ocupado es decir es como se ha creado hasta una cierta leyenda alrededor de esta amistad que creo que no lo fue tanto pero bueno sí todas estas figuras habían sido como alabadas habían generado hasta si se ponen a pensar la generación del 27 en cuanto a ellos si hablamos de los años 30 de los años 20 es muy posible que recurramos a las imágenes que hemos visto de la generación del 27 para poner de alguna manera estética esos años porque es una generación donde justamente por ser una generación que emerge en un momento donde la fotografía está de moda el cine empieza a deslumbrar y todo el mundo es fascinado hay mucha imagen gráfica y esa imagen gráfica dentro de nuestra cultura ha servido muchas veces y los relatos de vida de estos hombres artistas poetas etcétera han servido para contarnos también a través de ellos el relato de nuestra propia historia política y social y eso lo podemos ver claramente pues por ejemplo con el asesinato de Lorca en el agosto del 36 cuántas veces ese terrible asesinato de esa terrible pérdida nos ha servido para entender el conflicto de la guerra o el el devenir de la guerra entonces o la o la politización de Alberti cuando regresa por ejemplo Alberti del exilio Alberti el gran el gran exiliado la gran figura del exilio eran figuras que de alguna manera salían del espacio artístico para también ocupar representaciones políticas y sociales de una época muy concreta entonces al descubrir que esos hombres no habían deambulado en ese en ese espacio en ese siglo XX en ese convulso siglo XX español solo sino que lo habían hecho al lado de sus algunas en algunos casos de sus compañeras sentimentales pero también de esa amalgama de mujeres que con sus acciones también habían protagonizado ese tiempo y no solamente eso sino que justamente por el hecho de ser mujeres sus acciones habían sido agentes transformadores de una sociedad que en muy poco tiempo se vio evocada a muchos cambios algunos maravillosos como fue la llegada de la segunda república en España otros muy trágicos pero hasta en los trágicos ellas habían tenido una participación muy activa y sobre todo muy diríamos muy importante como iremos viendo más adelante toda esta información todas estas vidas iban emergiendo ante mí en una especie como de 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 entusiasmo pasé muchos meses donde solo me centré en encontrarlas en buscarlas en saber dónde estaba su obra dónde estaba su archivo me obsesioné esto lo pueden corroborar mis amigas y mis amigos durante mucho tiempo que no tenía otro tema de conversación hasta que decidí que tenía que hacer algo tenía que poner mi granito de arena en una diríamos en una batalla que sí que ya estaba iniciada por parte de una de algunas historiadoras filólogas historiadores y filólogos desde el mundo de la academia desde la academia que ya empezaban a reivindicar que la inclusión de estas figuras femeninas dentro del relato de la generación del 27 pero era cierto que toda esa diríamos esa cantidad de contenido creado desde la desde la academia era de muy difícil acceso para la gente que no formamos parte de ese mundo entonces entendí que lo que yo podía aportar era justamente sumarme con mis investigaciones a ese contenido ya existente pero sobre todo crear un gran proyecto de divulgación en aquellas acciones que yo me veía capaz de llevar a cabo y si más no aunque yo no pudiera como llevarlo a cabo directamente yo sí que propiciar una plataforma que pudiera llevar a hacer o a producir estas acciones me pasé mucho tiempo diseñando ese proyecto que le llamamos transmedia pero que yo a día de hoy prefiero hablarle de un proyecto multidisciplinar donde analicé varias cuestiones cuáles eran los objetivos bueno yo trabajo mucho en este tipo de proyectos y les llamamos proyectos de impacto en los que como les decía pues se diseñan una serie de acciones para tal de llegar a un objetivo de impacto social ya sea en el ámbito de la cultura o de la política o de o de del ámbito más de de social en su en su en su cuestión más más llana ¿no? Entonces me pasé mucho tiempo diseñando ese proyecto tenía muy claro que como yo como documentalista tenía podía hacer documentales quería hacer libros quería que hubieran publicaciones quería que hubieran un proyecto educativo quería que hubiera una exposición si aún recuerdo ¿no? ese 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 work con esa con esa una página web ¿no? con todas las acciones puestas algunas no las no las como por ejemplo todo el tema interactivo y todo el tema de las redes sociales en ese 2009 no pensé en ello después se sumaron a esa lista de acciones esa lista de acciones era como les decía recuerdo había un documental un libro una página web una exposición después había un proyecto educativo ¿no? habían estas cinco habían estas cinco estas cinco acciones como les digo después se sumaron algunas más esto sucede entre 2009 y 2011 más o menos yo en 2000 a principios del 2011 ya tengo preparado el proyecto de impacto y viene el momento de de decidir el título ¿no? los títulos este proyecto ha tenido muchos títulos todos ellos horrorosos horrorosos que más vale no mencionar muy cursis todos y muy y un día investigando me topé con la entrevista que le hace en 1980 a fondo ese programa de televisión española a Maruja Mayo y Maruja Mayo que era una figura que a mí me fascinaba de repente cuenta esta anécdota en la que Federico García Lorca ella Federico García Lorca Salvador Dalí y Margarita Manso van a la Puerta del Sol se quitan el sombrero y entonces son increpados por los vianantes y por la gente de su alrededor porque en ese momento quitarse el sombrero como un acto de quedarse desnudo y entonces ella contaba que les empezaron a tirar piedras se tuvieron que esconder en la boca del metro y entonces ella hace una exclamación así como fuimos los primeros sin sombreristas ¿no? y les tengo que confesar que que fue como una revelación no sé muy bien en qué momento esa luz por lo que después ha sucedido ¿no? apareció pero fue como muy claro y lo tuve muy claro ¿no? cuando oí esa entrevista tuve muy claro que el título del proyecto era en la sin sombrero era como evidente ¿no? que ellas se habían quitado ese sombrero ese corsé que las que las había que las tenía de alguna manera encorsetadas dentro de esa sociedad que muy a pesar de los de que iba al camino de la modernidad aún era profundamente machista y profundamente y con una moral que reprimía al destino de las mujeres a ese espacio doméstico que era el de mujer el de amas hay el de esposas y madres ¿no? muy por mucho que pudieran estudiar como ya saben desde el 1910 se aprueba la ley de educación por lo cual las mujeres pueden estudiar grados superiores pueden ir a la universidad pero en las clases medias altas y burguesía y aristocracia ese acceso a la universidad donde pertenecían muchas de las sin sombrero igual que ellos pertenecían a clase media alta muchas de estas estos permisos al ir a la universidad no era tanto para dar libertad a la mujer sino para como yo digo para que estas mujeres acabaran convirtiéndose en floreros ilustrados ¿no? es decir de mujeres de buen casar que pudieran siendo yendo a la universidad pues mujeres muy ilustradas que así podían ser mejores esposas ese era el objetivo no era porque la mayoría de estas mujeres pudieran tener una vida independiente ¿no? entonces el cuando lo vi lo vi clarísimo ¿no? ser la sin sombrero jamás imaginé y de verdad que se lo digo y hoy 13 años después empiezo a asumir que realmente la marca es algo ha sido algo muy importante jamás imaginé que iba a calar tan fondo la marca de la sin sombrero también quiero explico esto porque creo que la recuperación de estas mujeres siempre nos tenemos que basar desde el rigor más absoluto y debido un poco al éxito de esa marca de la sin sombrero se han empezado a escribir cosas como que ellas mismas se llamaron alguna vez la sin sombrero eso no es cierto es decir jamás ellas se llamaron a sí mismas la sin sombrero cuando Maru Jamayo hace referencia al sin sombrerismo no se refiere a un movimiento protagonizado por ella y sus amigas o las mujeres de su generación sino que hace referencia muy probablemente no lo cuenta así pero yo creo que es así insisto es mi opinión ella hace referencia a un movimiento que puso en marcha Ramón Gómez de la Serna en 1930 que se llamaba el sin sombrerismo que iba dirigido solo a hombres y que era un movimiento bueno movimiento era como una acción gamberra de Ramón Gómez de la Serna donde pidió que todos los hombres se sacaran el sombrero para que las las ideas volaran y hasta tal punto llegó a a calar esa acción que puso en riesgo toda la industria textil del sombrero que era una muy importante en ese momento en España yo creo Maruja y Ramón Gómez de la Serna eran muy amigos yo creo que cuando Maruja dice eso se hace referencia a ese movimiento como autoproclamándose los primeros que se quitaron el sombrero que dio paso después a este movimiento que insisto solo iba dirigido a los hombres que Ramón Gómez de la Serna puso en marcha en los años 30 al tener la bueno al tener el título puso en marcha toda la producción lo primero que hicimos público fue el documental que se emitió en Televisión Española Televisión Española ha sido una gran aliada en todo este proyecto ha producido los tres documentales que hay de las sin sombrero que los pueden ver tanto en Filmin como en la carta en la en la carta de Televisión Española la carta perdón y también Televisión Española apostó por una cuestión que en este momento que en aquel momento era como muy innovador con este proyecto que era generar un webdoc un webdoc que era un documental interactivo que era un espacio que en aquel momento se creía que iba a tener mucho empuje después ha sido no este en concreto sino la propia la propia la cuestión de la interactividad ¿no? esto se publica en 2014 y bueno aún está activo lo pueden ver es algo como mucho más bueno es reducción del documental con interacción de los archivos bueno ahí como va a costar porque pesa mucho si no es igual ya lo les acompaño bueno les animo que lo vean el documental después vinieron los libros bueno voy a ir como bastante rápido contando todo el proyecto vinieron los libros vino el proyecto educativo que es esto que ven ustedes en la pantalla esto es un proyecto de la mano de leer.es que es un portal del ministerio de educación donde aquí pueden encontrar está dirigido al aula diríamos a los a los centros académicos al profesorado pero donde tienen pues toda la información biográfica fotografías audios es abierto es público todo el material que hay aquí es descargable y utilizable dentro de un contexto lo explica muy bien pero siempre pongo esta página porque creo que es la que la que de alguna manera resume muy bien todo el proyecto o sea aquí desde esta página pueden pueden acceder al webdoc al wikiproyecto a las redes sociales a los documentales es decir aquí como como diríamos agrupa todo lo que informa parte del proyecto de la sin sombrero hay una cosa muy divertida que esto es a mi me parece muy divertido pero bueno que es este juego interactivo en el bueno juego interactivo que se parece un videojuego y es una churrada pero muy divertida en la que pueden como si unen a las a distintas figuras les sale la relación que tenían esto funciona muy bien en las aulas porque claro los chicos y las chicas hay bueno ahora los chicos y las chicas pues bueno les gusta un poco el salseo ¿sabes? entonces aquí pues somos un poco no pues por ejemplo la que más éxito tiene creo que es esta que no se podían ver pobrecitas mías que es María Teresa León y Maruja Mayo no se podían ver obviamente por el amor compartido al Rafael Alberti sin vergüenza y bueno era un poco como que todo era tan de un nivel tan intelectual que al final bajamos un poco la bueno pasa nada porque es cierto que hay una cuestión creo que también esta es esta también es otro sin vergüenza son grandes artistas pero no por ellos creo que también entendimos que había algo de la generación del 27 que había generado gran popularidad que era también esta cuestión de las relaciones personales porque es cierto que como artistas a veces la mejor manera de entender al artista es también entender la vida y sus sentimientos y sus emociones entonces bueno yo creo que llegó un momento en el que éramos tan exigentes con ellas que fue como bueno vamos a bajar un poco vamos a ser un poco distendidos distendidas y no pasa nada si contamos parte del salseo siempre desde el respeto pero creíamos que y creo que es divertido porque es verdad que toda esta generación era un gran grupo de amigos y de amigas que vivieron muchas cosas juntos algunos más algunas menos que vivieron grandes cosas juntos que vivieron sobre todo una época muy convulsa como siempre cuento este siglo XX español que esta generación de alguna manera protagoniza es una pues imagínense desde la dictadura de la prima de Rivera a la llegada de la segunda república a una guerra a una dictadura a un versus exilio a una democracia todo esto y lo que me dejo todo esto digamos dentro de este siglo XX dentro de esos 80 años en los que ellos están muy activos y ellas están muy activas 13 años después de iniciar este proyecto llegó diríamos la única cosa que yo no había uy porque no tengo permiso no la única cosa que me quedaba por hacer de ese de esa relación de acciones que en 2009 yo había pensado que necesitaba llevar a cabo para tal de al menos impactar en la sociedad de algún modo nunca me imaginé de verdad con toda la sinceridad nunca me imaginé que llegaría tan lejos que que 13 años después o pongamos ya no 13 porque durante muchos años yo trabajé sobre esto pero no era público que se estaba trabajando sobre esto desde el 2014 o desde el 2015 que es cuando se inaugura y cuando se emite el primer documental a día de hoy el otro día por curiosidad busqué en Google las entradas que había el número de entradas que había bajo el nombre de la sin sombrero entrecomillado que ya saben que es una manera de restringir que solo son contabilizadas aquellas que hablan de la sin sombrero tal cual y había más de 500.000 entradas es decir que es realmente el impacto de la reivindicación de estas mujeres que va mucho más allá del proyecto en sí que yo puedo dirigir como la sin sombrero creo que ya forma parte de una voluntad popular y este es el mayor éxito que para mí tiene este proyecto siempre digo la sin sombrero hace mucho tiempo que ha dejado de ser un título que yo inventé insisto que lo cuento para ser rigurosos pero no como sentimiento de propiedad pasa a ser de muchísimas mujeres y hombres que luchan por reivindicar la presencia ya no solamente de las mujeres artistas de esta generación sino de hacer una especie como de parón en el relato histórico y de reivindicar la necesidad de reescribir ese relato ese relato hegemónico que de una forma absoluta viciada y diríamos casi por per se escribe y reescribe y reescribe la historia sin jamás poner en el centro del relato a las mujeres por desgracia ese no es un vicio solo de la historia hegemónica de España esto es un vicio que compartimos casi vamos a decir de forma universal pero pero eso no debería ser una excusa es decir bueno pues empecemos la revolución ya vendrán los demás si quieren pero es muy muy sangrante cuando estás investigando sobre esta cuestión y te das cuenta de que yo que estoy solo por ahora centrada en esos años 20 en esos años 30 también 40 y 50 en cuanto al exilio y la dictadura pero sí muy centrada en esa generación cada vez que surge un nombre de una mujer de de años atrás o de siglos atrás me pregunto ¿no? ¿cuántas otras tantas mujeres estarán en ese lugar del olvido? ¿no? él soy no sé yo no soy no toco nada yo no estoy tocando nada entonces cuando de alguna manera también este proyecto generó en mí esta situación de estarme preguntando siempre y ahora creo que es hasta como obsesivo y a veces me tengo que frenar ¿no? porque me cuentan una historia y y hay en mí un cierto como desinterés si solo está protagonizada por hombres me tengo que controlar ¿no? porque es bueno sí ya pero esto no me interesa ¿y ellas dónde están? entonces quiero ser equilibrada ¿no? y escucho atentamente y pregunto bueno ¿y ellas dónde estaban? bueno es que había por ejemplo ¿no? el siglo XVI no había pocas pintoras ya pero quiero que me cuentes por qué porque si me cuentas por qué había pocas pintoras puedo entender esa sociedad desde una forma mucho más rigurosa sí la cuestión no es el número sí la cuestión no es construir un relato a partir de aquellos fenómenos establecidos por la escritura patriarcal y donde la mujer nunca estará en el centro del relato porque aquellos hitos conseguidos por las mujeres nunca son los hitos representativos de nuestra historia hegemónica la cuestión es cambiar esa idea es decir de acuerdo muy bien sí en el siglo les digo ahora una cifra no tiene ninguna rigurosidad si no sé el siglo XVII había muy pocas pintoras o sea habían tres pónganse no lo sé no es una cifra sacada de la investigación de acuerdo vale dime por qué porque cuando me cuentes por qué solo habían tres te verás obligado a contarme en qué situación se encontraba la mujer dentro de las sociedades de la sociedad española del siglo XVII y ahí centrarás el relato y ahí me dirás bueno es que resulta que mientras los hombres pam 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 las mujeres pam pam porque el relato doméstico también forma parte de los hitos históricos porque el relato doméstico también forma parte de la evolución de nuestra propia sociedad de nuestra propia cultura entonces es un gesto que se requiere se necesita sí debemos cambiar la mentalidad debemos entender que no aquello que si aquellos hitos que están escritos son los únicos que son representativos de lo que somos hoy o de lo que queremos ser o de lo que fuimos entonces es un trabajo muy tendencioso es un trabajo muy difícil porque hay demasiadas cosas que cambiar no sé si llegaremos a poder hacer ese gesto por la inmensa labor que representa y porque aún no estamos en un lugar donde la sociedad está en total está totalmente alineada para hacer ese cambio pero sí que creo que siendo conscientes de ellos podemos empezar a transformar lo que hoy se va a escribir para en cuanto a las generaciones venideras en la exposición hay un hay un texto que cuenta un poco eso es decir siempre se ha dicho que la historia la protagonizaron los hombres pero sería más sensato decir que fueron ellos quienes la escribieron entonces es ahí cuando tenemos que darnos cuenta qué pasa cuando esa historia está en manos de está en manos de la igualdad de la igualdad en cuanto también dar valor a cuáles son realmente aquellos hitos que nos identifican las sin sombrero fueron un hito porque ellas de repente transformaron una sociedad ya no sólo las sin sombrero como grupo artístico sino toda esa generación de mujeres de repente transformaron una sociedad que estaba aclamando la modernidad pero es que si las mujeres ocuparan ese espacio público desde la modernidad de la transgresión y el empoderamiento esa sociedad española nunca se hubiera podido identificar como una sociedad que caminaba hacia la modernidad cuando por ejemplo les pondré otro caso de esa reescritura un poco rara ¿no? o sea ¿cuántas veces cuando llega la guerra civil donde ellas participan activamente las mujeres salen a la calle esa figura de la miliciana esa exaltación de la ciudadanía a la hora de defender los valores antifascistas ¿no? ¿cuántas veces han oído que las mujeres que fueron a la guerra los fueron acompañando a sus maridos acompañando a sus parejas de algún modo engañadas ¿no? ¿cómo iba una mujer a querer ir a la guerra? bueno la mujer quiso ir a la guerra de la misma manera que quiso ir un hombre a la guerra para defender esos valores que era muy consciente que si había un colectivo que iba a sufrir el triunfo del fascismo aunque lo sufrió toda la sociedad eran las mujeres ¿no? pero no solamente eso sino la mujer del 36 no es no es fruto de un instante la mujer que sale en defensa de los valores antifascistas en 1936 es fruto de una evolución política y de lucha constante de las mujeres desde hacía 20 y 30 años ¿no? casi casi desde a finales del siglo XIX donde ya empiezan a haber las huelgas de las cigarreras las huelgas de mujeres donde ya empiezan a luchar por sus derechos el voto femenino si es la respuesta a años y años de lucha por la igualdad por lo cual explicar que cuando la guerra se inicia en 1936 la mujer no es un agente absolutamente politizado la mujer no es una persona consciente de su fuerza de su voluntad de su deseo de libertad es no escribir correctamente no ser riguroso con la historia y eso tampoco nos da una visión exacta de lo que era la sociedad española en 1930 ¿no? que era una sociedad a diferencia de muchos otros países que ahora miramos con cierta admiración como Francia muchísimo más avanzada a nivel de derechos de la mujer estas mujeres estaban ahí y estas mujeres de alguna manera utilizan su arte tanto literario como pictórico para transmitir ese instante para transmitir a las nuevas generaciones esa nueva mujer empoderada fuerte decidida decidida libre y que mira al futuro con absoluta dureza y diríamos certeza de que ese futuro no tiene otro nombre que el de la libertad ¿no? desgraciadamente esa guerra se pierde y esto en cuestión tanto de ellas como de ellos el exilio es el gran diríamos rompedor del sueño no el exilio en sí sino la guerra ¿no? la dictadura es la que rompe el sueño de esta gran generación y la diáspora de sus miembros masculinos y femeninos es diríamos rompe con una con una hegemonía entre ellas y ellos que hubiera que a la pregunta de qué hubiera pasado yo creo que se hubiera avanzado mucho más y se hubieran consolidado muchas figuras que hoy tenemos sea más ¿no? el placer porque es lo único de descubrirlas ¿no? aún así las mujeres ¿no? de esta generación que exiliaron y las que que se quedaron no siempre por decisión ideológica sino muchas veces el quedarse tenía más que ver con la imposibilidad de irse que eso también es una cuestión que tenemos que tener clara ¿no? que hay muchas veces que en ese acceso de querer como explicar las cosas rápido yo me he encontrado mucha gente que decía no Joséfina de la Torre por ejemplo no se quedó ¿no? era fin al régimen no sé cuidado no es cierto es decir quedarse no era una definición no quería decir que eras a fin al régimen quedarse muchas veces pues como les decía antes significaba el no poder irse que no tiene nada que ver con el querer quedarse ¿no? pero aún ha sido Carmen Conde ¿no? por ejemplo tampoco se fue al exilio pero muchas sí que se fueron una de las cosas cuando empecé a trabajar ya con el segundo y tercer documental y el segundo y tercer libro que el tercer libro no quiero olvidar todo lo que sé trata sobre el tema de las mujeres en el exilio que acaba de publicarse hace dos meses me encontré con una cosa que desconocía o maravillosa que era como estas mujeres crearon un espacio un gran espacio común un gran espacio compartido a pesar de la distancia que era la correspondencia yo les recomiendo de verdad no sé cómo decírselos que busquen las correspondencias publicadas por desgracia no hay muchas pero las correspondencias publicadas entre estas autoras artistas para mí muy probablemente la mejor correspondencia publicada es la de Carmen Conde con Ernestina de Champurcin que es un libro difícil de encontrar es cierto que siempre lo recomiendo después me dicen es que no se puede encontrar digo ya pero debo recomendarlo por la Fundación Santander creo que lo publicó es una correspondencia que sobre todo se basa desde los años desde el 28 al 34 es verdad que no asume el exilio pero esos años son fundamentales para entender quiénes eran estas mujeres la libertad de esas mujeres en esos años cómo fueron capaces de por ejemplo Ernestina de Champurcin le dice a Carmen Conde si tiene una idea de por favor cuando Carmen Conde decide casarse se enloquece Ernestina se enloquece cómo te vas a casar es esa gran prisión eso se lo le dicen en el año no sé si 28 o 29 cómo te vas a casar si te casas estás perdida ya está ya no podrás ya no podrás ser libre yo les recomiendo mucho que leeran esa correspondencia pero después hay otra correspondencia esa sí en el exilio que es maravillosa que es la de Cecilia G. de Giliarte con Silvia Mistral es una correspondencia muy extensa publicada por Renacimiento pero de verdad que entienden perfectamente que es el exilio y lo difícil que fue para estas mujeres enfrentarse a una nueva patria a un nuevo lugar a un nuevo empezar a un nuevo empezar porque volvemos a otro espacio común ¿no? el exilio a mí por ejemplo yo tengo 44 años a mí me explicaron el exilio como un lugar dorado ¿no? el lugar dorado representado por Rafael Alberti ¿no? ese lugar donde la mayoría se pudieron ir huyendo de la tragedia de la dictadura ¿no? de la represión de la dictadura que obviamente así fue pero y llegando a un lugar donde lo recibieron con las manos con los brazos abiertos y todo fue maravilloso esto es una de las falsedades más grandes que la historia de España ha instaurado con tal de que nadie se ahora sí pero en su momento nadie pusiera en duda la tragedia del exilio el exilio fue una tragedia para ellas para ellos también pero para ellas fue una tragedia la mayoría de estas mujeres más allá de los grandes nombres que conocemos qué bonito decir ahora los grandes nombres que conocemos como Ernestina Rosa Chacel que lo pasaron muy mal pero bueno Maruja Mayo María Teresa León Concha Méndez la historia de la literatura y de la pintura me atrevería a decir también española perdió a grandes talentos por culpa del exilio mujeres que llegaron al exilio y que no fueron capaces de seguir adelante con sus carreras artísticas porque tuvieron que dedicarse a sobrevivir y a cuidar de una familia sin una red que les pudiera ayudar si el exilio es soledad el exilio es precariedad el exilio es abandono el exilio es sueños rotos ¿qué pasa? hay algunas que lo consiguieron sí ahí están pero no sin penurias ¿hemos sido justos con esa esa memoria? yo creo que no yo creo que aún tenemos mucho que reivindicar sobre ese ese patrimonio que es el exilio que nos pertenece porque si no no le pertenece a nadie y ese esfuerzo de Rosa Chacel a pesar de la miseria de seguir escribiendo o de María Zambrano a pesar de la miseria de seguir escribiendo o de Ernestina de Champurcín a pesar de la miseria seguir escribiendo ese patrimonio si no reivindicamos el exilio como parte de nuestra cultura de nuestra historia se va a acabar perdiendo está claro que no estamos en el lugar que estábamos hace 20 años con este tema pero ahí estamos y tenemos que reivindicarlo pasa un poco como lo mismo en la historia ¿qué pasó en el exilio? como pasó en México no va con nosotros no, no eso habla también de nosotros las que se quedaron las que se quedaron pasó algo muy curioso que es lo que trató en el segundo libro y en el segundo documental Ocultas Impecables si de repente tuvieron que asumir que su imagen pública de transgresora se había terminado entra sección femenina y dice aquí un nuevo un nuevo no un antiguo modelo de mujer se recupera no es un nuevo porque lo que hace el régimen es recuperar el arcaico modelo de mujer de madre y esposa fíjense que hay una cosa curiosa seguramente una de las no lo diré certeramente porque no lo sé pero creo que si no la única de las pocas personas que se mantuvo intacta al lado de Franco durante los 40 años de dictadura fue Pilar Primo de Rivera ¿por qué? porque Franco tenía muy claro que si quería el control social tenía que pasar por el control de la moral de la mujer y por eso sección femenina era una pieza clave durante todo el régimen sabía que el control de la sociedad española pasaba por el control y la restauración de una moral católica nacional católica respecto a la mujer y es donde se mantiene esa estrategia durante toda la dictadura y además de una forma cuando el franquismo ya ha bajado entre comillas la tensión casi represiva la sección femenina sigue manteniendo una presión sobre la moral de la mujer y la acción de la mujer y que casi casi irá más allá del fin del régimen como saben como por ejemplo como espacios como el patronato que aún estaba activo en los años 80 entonces esas mujeres que han tocado el sueño de la libertad que han tocado la libertad la transgresión no hablo solo de las artistas porque es toda una generación de mujeres se ven con la obligación de de transformar su imagen pública no pueden ya ser aquellas díscolas mujeres transgresoras emancipadas que quieren por encima de toda la libertad sino que tienen que empezar a tener una imagen más afligida más moralmente aceptada donde por ejemplo como es el caso sé que tuvisteis aquí una exposición maravillosa de Deli Tejero ¿no? si donde Deli Tejero pues bueno puede seguir no estando casada pero teniendo un perfil un poco más diríamos bueno de si no te casas y eres artista puedes ser excéntrica porque tiene un punto de elegante pero no te pases pero cuidado ¿no? si la excentricidad dentro siempre de los márgenes de la aceptación y si no como decía Rosario de Velasco una gran pintora a la que se la debe reivindicar pero falangista en una entrevista en Triunfo en el año 41 a mí mi vida era pintar hasta que tuve una hija y me di cuenta que mi destino es ser esposa y madre y si acaso en mis tiempos libres dedicarle a la pintura porque eso despeja el alma ese era el discurso respecto a las artistas ¿no? esas mujeres yo siempre defiendo que hay un espacio de nuevo las correspondencias ese espacio íntimo que muchas veces no se llegaron a enviar porque para no pasar la censura y no ser descubiertas se empiezan a crear espacios de disidencia desde lo privado casi desde lo clandestino ¿no? las correspondencias que se consiguen enviar una vez ya el franquismo baja un poco el control el régimen pasa un poco el control respecto a las correspondencias que se mandan al exilio ya denotas que estas mujeres han ido escribiendo a ocultas han ido como creando un espacio de creatividad propia sabiendo que esos documentos o esos libros no se van a ver inmediatamente no se van a publicar o publicando con pseudónimo ¿no? y ahí hay un universo realmente muy interesante es decir durante el régimen sí que hubo una disidencia disidencia femenina en cuanto a la en cuanto a las intelectuales y artistas tendría mucho que contar creo que ya entramos si quieren en el debate solo decirles que bueno como les decía la última gran cuestión ah bueno así como para terminar con eso del un gran caso de estos sobre el tema de la disidencia es el caso de Consuelo Berges una traductora una mujer que fue mano derecha de Clara Campoamor que cuando termina la guerra una mujer que había vivido que era cántabra de origen cántabro prima de Matilde de la Torre también de María Blanchar una intelectual que se va primero al Perú después a Argentina y conoce a Concha Méndez regresan juntas cuando se proclama la segunda república porque ahora sí ese país es en el que quieren vivir y cuando llega aquí se sumergen en la intelectualidad del Madrid entre las que hace grandes amigas dentro de ese grupo que ahora llamamos la Sin Sombrero cuando termina la guerra ya se vincula mucho mujeres libres aunque como ya dice yo soy roja sin carnet cuando termina la guerra se va a se refugia en París bueno y en París en el año creo que si no me equivoco en el año 44 45 es detenida y expatriada a España y cuando llega aquí el régimen está decidido a detenerla a meterla en la cárcel porque era muy significada políticamente y ahí Matilde Marquina que era una intelectual palangista muy amiga de Consuelo en los años 30 principios de los años 30 intercede por ella también Ramón de la Serna que era el director de la ABC interfiere por ella y dicen hey un momento no la metan en la cárcel esperen si acaso vamos a hacer otra cosa nosotros nos encargamos de ella y el régimen le dice de acuerdo pero con una condición nunca más vas a poder publicar nada con tu nombre si ni vas a poder ejercer de maestra que ella era maestra si que tu trabajo solo queda recluido a la traducción puedes traducir sabes francés pues vas a traducir al francés traduce pobre como una rata pobre como una rata Consuelo empieza a traducir al francés todos los románticos gracias a Consuelo seguramente si ustedes tienen estos libros en casa les animo que lo miren a lo mejor son nuevas ediciones y no son así pero si son antiguas miren por favor quienes son la traductora si tienen libros de Stendhal si es muy probable que si estas ediciones que ustedes tienen son de los años bueno puede ser que son de Aguilar si la traductora sea Consuelo Verges ella introduce en España todos los románticos franceses sobre todo Stendhal de la que se convierte en una gran experta en los años 50 con previsión de publicar en los años 60 Consuelo recibe un encargo que cambiara su vida ella vive en Madrid en ese momento la verdad que les digo que vive una vida de mucha penuria recibe el encargo de parte de una editorial catalana de hacer la primera enciclopedia biográfica de mujeres ella ni corta ni perezosa dice que sí que se va a encargar de coordinar esta enciclopedia y sin preguntar dándolo por hecho empieza a escribir a todas sus compañeras del exilio para incluirlas en la enciclopedia como hecho absolutamente normal con la excusa de la editor no solamente a ellas sino también amplía a todas las mujeres en ese momento a las plumas más importantes iberoamericanas también femeninas y con la tontería ella va recibiendo y se va carteando de nuevo con Chá Méndez su gran amiga con María Zambrano con Rosa Chater con Ernestina Champurcin con todas con todas estas mujeres y empiezan a crear una y que una correspondencia maravillosa y que hacen ellas les le mandan los libros que han publicado en el exilio ¿qué pasa con Consuelo? que sin darse cuenta acaba constituyendo una biblioteca maravillosa sobre donde hay todas las obras de sus compañeras tanto en el exilio como las que se quedan porque también les pide para incluirlas ella incluye a todo el mundo y bueno esa biblioteca que es una maravilla ha estado olvidada casi abandonada si no fuera por dos personas maravillosas de la fundación Consuelo Verges que están en activa durante más de 30 años abandonada en un piso sin que nadie fuera a rescatar esa biblioteca y ahora pues gracias a las nuevas investigaciones se encontró esa biblioteca y estamos como luchando para recuperarla como estas historias hay muchísimas de las sin sombrero ese es el peso ese es el gran dolor del olvido cuando llega la transición seguramente yo que las he leído muy en profundidad me he acercado mucho a ellas me he acercado a sus familias he escuchado mucho los relatos sobre su memoria el momento donde he detectado mayor sufrimiento a pesar de todo lo vivido es en el momento en el que empieza el cambio en España llega la democracia empieza la transición y se le da la bienvenida a los vencidos a los exiliados que regresan a España y de alguna manera se vuelve a reescribir ahí sí se da esa oportunidad de reescribir un pasado que había estado 40 años silenciado en ese momento ellas que también están regresando que ellas también están siendo teniendo la necesidad de protagonizar ese hito histórico que era el regreso de la llegada del nuevo de la democracia en España y por lo cual por primera vez en muchos años la sociedad española ansiaba escuchar ese relato de aquellos que habían estado tantos años en el exilio por lo cual silenciados ellas regresan con la voluntad de contar su historia y su historia no es escuchada a ellas la historia no las espera y ellas son absolutamente conscientes de eso y tanto en sus escritos personales como en sus cartas con sus memorias sus diarios es muy evidente esa tristeza para mí hay dos datos importantísimos que demuestran ese silencio que es ahí donde nos equivocamos yo me equivoqué yo nací en el año 77 me equivoqué poco pero nos equivocamos porque no las escuchamos por suerte hubieron quien si lo hizo por suerte se mantuvo algunas grabaciones algunas memorias por suerte ellas no dejaron de escribir tenemos sus memorias pero no las recuperamos con la esplendor que se merecían porque ahí perdimos parte de nuestra historia hay dos para mí hay muchos momentos una es las memorias inéditas de Ernestina Champurcin que están en la Universidad de Pamplona de Navarra perdón que están en Pamplona que son unas libretas maravillosas en las que ella expone hay un momento creo que es el año 88 está a punto de morir Ernestina no le faltará mucho y escribe tiene unas libretas que son entre memorias diarios un género un poco complejo y ahí escribe no lo voy a decir a pie de textual porque ya no me acuerdo pero sí que recuerdo porque es algo que me impactó mucho cuando yo lo pude leer en la que escribe tengo la edad que tenían mis abuelos cuando yo recuerdo escucharles con devoción aquellas historias que me contaban yo ahora tengo esa edad me siento sola nadie quiere escucharme que feliz sería si algún joven se acercara para que yo le explicara esto escribe Ernestina Champurcin una navidad creo que del año 88 en plena soledad hay otro momento para mí muy visual que demuestra también esa cuestión que es el retorno si yo hice un ejercicio cuando estaba haciendo un documental que era preguntarle a la gente a mis amigas y a mis amigos de mi generación cuál era la imagen del regreso de los exiliados todos coincidieron y todas coincidimos con una imagen Alberti bajando del avión en Barajas y además es muy divertido porque todo el mundo me decía saludando y con el pelo al viento con el pelo al viento decía pero es que eso no es una imagen en vídeo eso es una foto entonces lo de la mano saludando y lo del pelo al viento es algo que por sumado a esa fotografía porque les puedo asegurar que la imagen en vídeo no existe de ese momento en el que Alberti baja del avión hay una foto que le está saludando pero bueno le hemos puesto fantasía audiovisual me parece genial entonces esa es otra de las imágenes más representativas del exilio para mi generación les recuerdo que nací en el 77 tengo 44 casi 45 años en ese mismo avión estaba María Teresa León tendría el T.I.M. bueno si van a ver la exposición verán que por cierto una pieza maravillosa que ha realizado su nieta Marina Alberti que por cierto vive aquí sobre ese día y sobre cómo llegó el abuelo a quién quién le estaba esperando una multitud de gente estaba esperando a Rafael y quién y cómo se recibió a María Teresa insisto mismo avión mismo día misma hora otro momento también de este tipo es la carta que Ana María Mosh una jovencísima Ana María Mosh de 18 años le escribe a Rosa Chacel aún en el exilio en Brasil diciéndole me acaban de hablar de usted no he podido leer ninguna novela pero me gustaría saber y Rosa Chacel a punto ya de regresar a España le responde durante años no me ha molestado no ser olvidada porque ya sabéis que Rosa Chacel no tuvo nunca nostalgia de esa España franquista porque no quería formar parte de esa España franquista por lo cual todo el que los pasó muy mal en el exilio esa España no era su España por lo cual no tenía ningún tipo de nostalgia ahora cuando Franco muere sí que empieza a querer regresar ahora si ya estoy cansada de estar olvidada me siento feliz de que alguien quiera conocerme entonces pero cuando regresan más allá de los reconocimientos individuales como tuvo María Zambrano como tuvo Rosa Chacel como tuvo de algún modo Maruja Mayo que regresó muy pronto a Madrid todo y que estaba tan asustada de que Maruja Mayo creo que regresó si no es a finales de los 60 principios de los 70 no principios de los 60 creo que regresó pero estaba tan tenía tanto miedo de que Franco la reconociera imaginaros claro si Maruja Mayo la gran pintora de los años 30 grandes grandes primeras páginas de periódico había ocupado Maruja Mayo de repente con el miedo atroz de que Franco la reconociera pasó muchos años como muy escondida aunque volviera pronto pero no es que nos recibieran reconocimientos individuales ellas lo que pierden es el relato colectivo ese relato que se nos ha transmitido al menos a mi generación que soy la primera generación nacida en democracia ¿no? si ese relato que a mí se me ha transmitido sobre la generación del 27 no son relatos individuales si no es que yo conozca a Miguel Hernández Vicente Alexander Federico García Lorca Damaso Alonso Rafael Alberti les puedo decir todos los nombres en nómina porque me los sé como una tabla de multiplicar no me he acercado a estos autores desde la enseñanza de forma individual porque hubiera sido imposible hubiera conocido a Alberti a Lorca por supuesto a lo mejor a Cernuda y a alguno más lo que a mí se me ha contado es un relato colectivo de tal modo que me ha permitido conocer la nómina de todos los miembros masculinos de la generación del 27 después ya veremos a quién lees le darás un poema de este de este pero ya veremos si cuando tú seas mayor te sumerges en la literatura de alguno de ellos en profundidad pero eso ya es otro cantar la cuestión es tú conoces todos los nombres de las poetas de la generación del 27 y no solamente eso sino el devenir como les decía antes de un tiempo y de una época a través de ellos ese es el relato que ellas pierden porque ese es el relato que hace popular a los agentes transformadores de nuestro relato cultural ¿quiénes son la generación del 98? ¿quiénes son la generación del 14? conocemos sus nombres y el momento que identifican y estos aún no son tan conocidos que son Machado Unamuno etcétera etcétera Ortega y Gasset pero es que la generación del 27 es la gran marca cultural de la cultura española entonces ellas pierden ese relato y con ello perdemos aquella historia que solo ellas nos podían contar que es todo lo que les he dicho antes sobre la modernidad la feminidad los movimientos feministas lo que representa la transformación y el logro de igualdad en unos años donde eso parecía imposible y ese relato donde la mujer está en el centro es el que perdemos en el momento en que ellas no son incluidas en ese relato colectivo yo conocía María Zambrano no será porque la hayas estudiado en la universidad porque yo a día de hoy conozco gente que está estudiando filosofía que no había estudiado María Zambrano o que no está estudiando María Zambrano una de los grandes claro fíjense en qué momento estamos ya sé que el tema lingüístico es complejo pero tenemos que referirnos a uno de los grandes pensadores de nuestra historia para intentar entender que es por encima de hombres o mujeres María Zambrano es la una de las figuras más fundamentales dentro del pensamiento español sin duda y no lo es ahora porque la sin sombrero ha tenido éxito lo es antes lo ha sido siempre y tenemos que plantearnos qué hemos perdido al perder la posibilidad de conocer en profundidad su legado bueno no me quiero alargar más supongo que hay preguntas y supongo que ya llevo una hora y ya está no fatal porque el problema me habéis hecho así es que no me pasa esto sino no sé si hay alguna pregunta la verdad es que has desarrollado un relato muy bien articulado y emocional porque además has mezclado los datos objetivos con tu propia vivencia como tú has percibido ese olvido de la mujer y el rescate en el que tú participas el propio título no se han tenido la valentía de decir bueno yo lo inventé pues no hay que tener falsa modestia cuando realmente aportas algo es que si no bueno te lo pueden decir los demás pero efectivamente tú y tú sí se aplicaba pero se aplicaba a los hombres solamente todo ese proyecto que vas contando me parece que como formato de conferencia con un modelo de conferencia me parece bueno muchas gracias extraordinario de verdad de verdad te lo tengo que decir bueno gracias gracias no me alegra muchísimo que lo tengo que decir porque por aquí han pasado mucha gente de la muchos conferenciantes de la de la historia del pensamiento de la crítica literaria de la crítica pictórica etc y yo a mí me cuesta un poco encontrar algo parecido a la manera en que tú organizas ese relato muchas gracias yo solamente quería decir esto porque no quiero protagonizar no no por favor no pero quiero dejar claro lo digo yo te lo agradezco muchísimo porque de verdad que es algo que a veces pienso madre mía yo no voy nunca con notas ni leo ni no pienso madre mía a veces como porque bueno porque no sabría porque en el fondo eso es lo de menos si tú hubieras leído te hubiera dicho los mismos si pero tienes habilidad oratoria mejor pero no 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 yo me estoy refiriendo a los contenidos y a la manera en que articulas el relato bueno yo creo que te lo agradezco mucho yo creo que tiene mucho que ver que tiene mucho que ver que en el fondo lo que estoy compartiendo es un relato es un relato de vida o sea las sin sombrero son mi vida desde hace muchos años confluyen en muchos aspectos de mi vida personal intelectual artística familiar hasta en las relaciones personales de amistad yo las sin sombrero a mi me han aportado grandes amistades con por ejemplo Margarita Manso yo soy muy amiga de sus nietas tengo Marina Alberti como os digo grandísima amiga mía dentro de mi círculo cercano de amigas así que ha traspasado el proyecto el proyecto intelectual o el proyecto creativo para pasar a formar parte de mi vida personal como te digo gran parte de mis amigos y amigas personales en los que considero unas dentro de mi círculo más íntimo han sido mujeres y hombres algunos pero que vienen de mis investigaciones con las sin sombrero por lo cual yo siempre que hablo de ellas estoy hablando de mí y estoy hablando de mi vida y estoy hablando de compartir ese proyecto que me ha transformado y que me ha cambiado será probablemente por eso porque lo has interiorizado si total total te da una fuerza retórica al discurso total gracias bueno yo no quiero protagonizar nada quiero dar la palabra entonces a ver tengo una pregunta colateral digamos partiendo de la información que hemos recibido yo he captado que se trata de un grupo minoritario no sé esa sociedad hacia la libertad hasta qué punto estaba regada a las fallas evidentemente muy urbana por lo que estoy viendo muy de clases medias altas con los privilegios en la educación y en la cultura esa minoría que se encuentra muy alejada desde luego del mundo rural por supuesto aquí no teníamos sombreras que es otra cosa muy diferente mi pregunta es de los compañeros estamos hablando de un grupo de amigos muy unidos en esa cultura quería preguntarle si por casualidad se ha encontrado en esa información la actitud de ellos con respecto a ellas si de alguna manera las aceptaban pero no las aceptaban de aceptar en un sentido muy pobre sino de luchar reivindicar estar con ellas y hacer una gestión pública de una reivindicación o por el contrario estaban ahí ellas no como ese problema que ha comentado al principio si se aceptaban pero no he visto yo tampoco nunca que ninguno de ellos haya hecho una apuesta de verdad de compromiso por eso y me gustaría saber si se ha encontrado escritos de ellas en esas cartas haciendo los comentarios o hay un silencio yo no he visto nunca que haya un no sé de todos esos personajes fantásticos ¿no? de esa generación que insisto que es muy minoritaria si ha habido un compromiso de esos compañeros por reconocerlas de forma real no de amistad y que vayan juntas a una exposición o a un escrito esa es mi pregunta sí bueno primero no tan minoritaria es decir minoritaria en cuanto a esfera cultural como pasa siempre es decir en el caso de ellos también son son hombres de clase media alta que se pueden dedicar a escribir sin tener que trabajar eso es en toda la élite cultural de la España de los años 30 y como tal siempre hay excepciones ¿no? si Miguel Hernández Luisa Carnés María Zambrano son las excepciones de figuras que no provienen de clases altas sino que vienen de a veces hasta de media muy bajas ¿no? cuando eso si por ejemplo aquí desconozco y seguro que aquí hay gente con muchísima pero aquí había un muy potente había una esfera cultural muy importante Josefina de la Torre sale de aquí es una grandísima sin sombrero una de las representantes poéticas más importantes de esa generación y ha incluido esa generación hombres y mujeres y además la última que ¿no? por ejemplo hablábamos antes del silencio cuando murió Alberti muere la última voz poética de la generación del 27 la última voz poética fue Josefina de la Torre que murió en 2002 ¿no? si no me equivoco respecto a ellos bueno no es decir a ver cuando en los años 20 como yo siempre digo ellos eran muy modernos pero no dejaban de ser machistas entonces ahí hay un hay una confluencia entre la fascinación que por un lado les provoca ese impulso femenino ¿no? de decir de repente son mujeres que ocupan el espacio público sin pedir permiso es una de las pequeñas diferencias entre las mujeres de esa generación y por ejemplo la generación anterior ¿no? en la que encontramos figuras como María Lejárraga Zenobia Camprubí María de Maetu Clara Campoamor Victoria Ken Margarita Nelken si esa generación de mujeres por ejemplo son unas mujeres que hallaran el camino de la igualdad pero son mucho más políticas aún en ellas hay una cierta tendencia a un espacio de no transgresión sino vamos a trabajar de una forma de una lucha política y ideológica pero no de transgresión estética la generación del 27 las mujeres las artistas de la generación del 27 no las mujeres porque no decimos los hombres las mujeres las artistas tienen una transgresión estética la transgresión estética que es esa Maruja Mayo ¡buah! ¿no? si de repente se sacan el sombrero se van con falda corta se cortan el pelo si ocupan ese espacio público diciendo yo no tengo que pedir permiso yo estoy aquí os guste o no os guste estoy aquí así si me queréis mirar bien y si no mirad la cara esa es la actitud de esas mujeres ellos que se van de modernos que van de transgresores asumen que esa es una cuestión que tienen con la que tienen que lidiar y que tienen que incluir pero les cuesta ahí tenemos por ejemplo a Luis Buñuel un grandísimo misógeno en la que no soporta la presencia diríamos por ejemplo de Maruja Mayo no soporta y hay una conferencia muy famosa donde ella donde él la insulta directamente porque ella tiene una vida en la que sale de noche se mezcla con ellos hace exactamente la misma vida que hacen ellos y hay varias obras de Dalí que representa que pintan a Maruja en las noches en las noches de Madrid entonces ellos no las acaban de aceptar pero finalmente son sus compañeras y acaban teniendo muchos de ellos relaciones personales donde yo creo que hay cierto respeto al principio hasta que llegan al exilio y en el exilio la diferencia es abrismal y por ejemplo un caso ejemplar volvemos a María Teresa León y Rafael Alberti María Teresa León que durante la guerra y durante los años 20 y 30 era una figura importantísima dentro de la intelectualidad o dentro de la por ejemplo el estudio de la dramaturgia en el exilio se pierde como mujer estas mujeres que habían sido mujeres que acaban siendo mujeres de y eso también es propiciado por ellos que permiten ese paso atrás en sus compañeras que han sido mujeres fundamentales y eso definitivamente se descubre en las memorias volvemos a la transición y en esa libreta en blanco que les dan a los hombres para que ellos sean los que escriban las memorias que acabarán definiendo un pasado que se está intentando reivindicar Luis Buñuel escribe sus memorias y no habla en ningún momento que Concha Méndez había sido su pareja durante 7 años solo la menciona como mujer de alto laguerre Ravel Alberti no menciona nunca a Maruja Mayo todo y que había sido pero no porque fuera su pareja sino porque durante los 5 años que Rafael Alberti y Maruja Mayo fueron pareja eran unos años de juventud donde el arte confluye en la relación personal y hay una explosión entre el amor de ellos dos que hace que ella pinte si pinte lo que Alberti escribe Alberti nunca hablará de Maruja en sus memorias tampoco hablarán de su creatividad Maruja es la gran olvidada por sus compañeros si no hablarán de ellas como artistas hablarán como mujeres de pero no las colocarán en el lugar de que se merecen y ahí es donde ellas empiezan a perder el relato y ellas lo ven claramente son protagonistas de esto y lo ven lo leen no han hablado de mi y ese es el principio del fin bueno el principio del olvido bueno yo quería esta jornada con igual con más asombro y expectación que otra cosa y bueno me voy encantado porque la verdad hemos tenido tres intervenciones femeninas donde nos han afortunadamente obligado a estar pensando y pensando en un montón de circunstancias complejas que si nos remitimos a los años 20 precisamente cuando acaba la primera guerra mundial en el 18 donde no intervenimos resulta que en la posguerra mueren en el mundo 80 millones de personas como consecuencia de la gripe española que venía de Estados Unidos donde nosotros quizás vivimos con una mortalidad que en términos relativos puede haber sido entre 10 y 20 veces mayor que la que acabamos de pasar del COVID-19 y España entra con una cierta ventaja en relación a Europa porque no participa realmente en la guerra pero si en la gripe en una España que le toca vivir los felices años 20 en una en una época donde realmente digamos quien quien está en la dictablanda de Primo de Rivera y donde realmente en ese momento a las mujeres no les queda otra que que ganarse su libertad la libertad bien que no te es dado sino que se conquista y las mujeres nuestras mujeres las mujeres del 27 las sin sombrero que se quitan que se lo quitan no solo para descubrir sus ideas sino su personalidad son capaces de situarse nos decía en la conferencia anterior por cierto una idea preciosa que es que realmente no es que tuviese no es que le hacen de tener influencia las sin sombrero en su década sino que su influencia se borró a partir de los años 30 en que entramos con el crack del 29 en la debacle de la crisis capitalista del occidente y ahí nos metemos en los fanatismos que nos llevan a la segunda guerra mundial y donde curiosamente también nos describía esta mujer que ella recordaba tener tener ella personalmente mayor contacto intelectual con su abuela que con su madre que habían sido digamos aplanadas por la posguerra española donde realmente habíamos reducido el papel de la mujer a otra cosa por lo cual digamos nos encontramos curiosamente con unas volutas del tiempo donde al final las mujeres tienen que volver a reconquistarse y está claro que en este momento las mujeres han sabido reconquistarse en España claramente si nos vamos a las estadísticas está claro que así es porque hoy las mujeres y más médicos hay un 80% de las mujeres son médicos casi todos los funcionarios son mujeres que digan y si seguimos repasando así es y bueno en ese papel que nos toca volver a recuperar el volver a situar digamos y es lo que me llevo y agradezco de estas sesiones a la mujer en los valores de su propia independencia de su propia voluntad de su propia intelectualidad creo que lo hemos visto tres días y lo agradezco a la comunidad porque realmente ahí nos ha situado en esa encrucijada y entiendo que ahí es donde debemos descentrar el mensaje de las mujeres que hay que actualizar y que obviamente si queremos que estén en el arte representada hay que llevarla a los libros a los libros de historia del arte mientras no lleguen a los libros del arte no existen y acabo con un ejemplo que a mí siempre me ha alucinado que es la figura que el otro día la nombraban como sin sombrero de María Moliner que para mí es una de las grandes heroínas de la época ella solo fue capaz de producir un diccionario mucho mejor que el de la Real Academia Española y lo digo porque lo consulto casi semanalmente y es un prodigio felicidades a María Moliner porque también es de las que han sido capaces de construir a la mujer al margen de los reduccionistas mensajes de los nuevos feminismos que yo por supuesto lo compro muy bien sí sí está claro está claro que ahora toca también una cuestión de permanencia de que eso no sea sí que se entienda que tiene que permanecer esa cuestión de la igualdad y de la igualdad de oportunidades y de la presencia de las mujeres en los círculos sociales como agente transformador y sí que no solamente es una cuestión de reivindicar sino de ejercer la permanencia si esto es fruto de una moda no vamos bien tiene que ser fruto de entender que las cosas deben cambiar y que hasta ahora han sido simplemente han estado han estado mal ya está no es igual dos mil años de historia del peso que tengan desde el minuto uno se ha hecho mal ahora acabe de decidir cómo queremos que se escriban estos dos mil años siguientes si es que llegamos a los dos mil porque está como vamos no sé si hay alguna pregunta si me permite si bueno felicitarme por la intervención porque yo creo que coincido con lo que decía Fernando al principio que tu intervención ha sido primero vivificada es una refleja tu vida tu vida profesional y yo creo que te ha sonado y por otro lado es cinematográfica porque en realidad has resumido en viviendas y chupión en el perfecto y ha sido muy fácil seguirte bien emocionante porque lo has dicho hoy en el inicio del relato pero lo tienes también en uno de tus comentarios uno de los temas que no podemos olvidar es que mientras se sigan utilizando los libros de texto los libros de texto no aparecen en esta historia el primer documental efectivamente señala cuando el profesor le dice tenemos que hablar que hay un punto cierto en la historia y es que no se cuenta precisamente y aparece ahí la invisibilidad de las mujeres no existen muy cerca de aquí hay una exposición ahora de La Otra Mirada las otras de Yolanda Peratra que habla de las mujeres y las pintoras canarias que no han sido tenidas en cuenta o se las han tenido en cuenta así cerca de aquí ah mira muy cerca de aquí se cerró ah se cerró que pena vale y ese es uno de los problemas no del pasado sino del presente hace nada ni pocos años porque yo sé que cinco o seis años tenemos la primera exposición en el prueba ubicada específicamente a una mujer la de Clara Pietras porque hasta y hasta ahí hay una segunda donde se incluyó el sofonismo ambisora o ya sabemos lo que pasó con el sofonismo ambisora y con el famoso cuadro del tigre del alma del niño y el perito no, no, no pero mientras fue el sofonismo incluso la propia sala que contiene el cuadro decía que eso era un problema porque el coste podía cambiar no, no, no fuera la ley que fuera el sofonismo bueno, pero el paso del tiempo cambió y queda pendiente esa parte que esto se incluya las escritoras las filosofas las científicas se incluyan en los libros del texto porque es fundamental llegar a la aprobación me ha encantado escucharte que hablas de Consuelo porque es que algunos hemos leído a Consuelo y ahora que estamos en el periodo del curso los cuatro últimos colúmenes de de pronunciar traducidos traducidos por ellas y efectivamente hay poca gente que habla de Consuelo porque algunos leímos a la dictadura francesa especialmente sus traducciones estuvo también escondida y por tanto en fin las olvidadas hay terminos porque hay un libro que todo el mundo seguro conoce lo han leído que es El infinito en un poco el libro termina con una historia también de mujeres que son las mujeres que de las niudias que pusieron en marcha el reparto de libros en las musallas de los apalaches en esta obra y fue como llevar libros como pasó con las visiones pedagógicas de España los libros llevaron las obras de arte que llevaron los cuadros del prono que en este caso llevaron los libros a Tavario llevaron los libros hacia mujeres llegaron para repartir un periódico que no tenían esos cabos claro bueno el sí sí el sí 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 no está claro que sí el tema por ejemplo del Prado fue también muy capitaneado por María Teresa León quien lideró junto con también la hermana de Rosa Chacel Blanca Chacel también estuvo muy organizando todo el tema de la evacuación de las obras del Prado sobre el tema de los libros de texto yo creo que ahora hay una hay un avance yo creo que hay una conciencia de que eso debe cambiar pero volvemos a lo mismo es decir yo creo que ahora claro yo creo yo hablo desde mi lugar ahora yo estoy en un lugar en la que ya mi lucha es la permanencia ya no es la reivindicación si ya es la permanencia si no a día de hoy no se puede decir que las artistas de la generación del 27 o las sin sombrero no sean conocidas quien no las conoce es porque no quiere acceder a ese conocimiento pero hay material de sobras para saber quienes son por lo cual creo que ya tenemos si ojalá tuviéramos más tiempo porque está claro que los procesos de consolidación histórica en los relatos requieren de una de una de unos años de un temple de un pero no lo tenemos entonces tenemos que ir mucho más rápido esa es esta es por desgracia el precio que nunca se reconocerá que tenemos que pagar en cuanto a la historia de las mujeres no tenemos el tiempo que el hombre ha tenido para permanecer tenemos que tiene que ser mucho más rápido porque si no se va a comer tienen una moda porque no tenemos ese poder a la vez que estamos luchando para permanencia tenemos que estar asumiendo un poder para poder ser permanentes entonces yo estoy en una fase por ejemplo con la exposición es una exposición que realmente de la que me siento profundamente orgullosa que invito a que vayan a ver si tienen la ocasión de ir a Madrid hasta el 15 de enero yo tengo muy claro para mí no es solo no es que no sea solo para mí al menos lo que yo he querido hacer con esta exposición que ha sido un gran reto para mí es hacer una exposición sobre arte contemporáneo un arte moderno y arte contemporáneo en la que va inerte un discurso de reivindicación y recuperación pero es una exposición de arte contemporáneo no es una exposición de memoria de mujeres es una exposición de arte contemporáneo porque es ahí donde ellas deben estar y es desde ahí donde las tenemos que reivindicar entonces si nos perdemos en el discurso necesario y no digo que no deba estar y lo digo yo que llevo muchos años reivindicando justicia no, no, no rigurosidad punto ellas estaban ellas están se acabó libros de texto ellas están en el relato que tenemos que desmontar la sin sombrero y la generación del 27 yo estoy totalmente de acuerdo destruyamos cualquiera de estas dos etiquetas construyamos una nueva generación de la amistad generación del rey república donde estén incluidas ellas y ellos en igualdad y construyamos de nuevo ese relato yo soy la primera que corto la cabeza a la sin sombrero de verdad os lo digo tengo ningún interés en que se mantenga esa etiqueta en cuanto no se mantiene porque tampoco se mantiene la otra y se reescribe ahora ellas no son un anexo que ese es el cambio no son un anexo ¿qué pasa con los libros de texto? hay algunos creo que una editorial Vicenç Vivars que está haciendo el ejercicio de incluirlas en el relato hegemónico las otras es la generación del 27 anexo la sin sombrero ese no se caminó ese no se caminó no somos un anexo somos un altar y se lo digo yo que he dirigido un proyecto que es un altar pero no somos un altar somos la historia hegemónica entonces o es esto o no hay nada no hay negociación en eso yo no soy muy radical lo reconozco pero es que no 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 es una pero porque además es que es mucho mejor es que es más riguroso es que es nuestra historia no venimos las feministas a decir es que esto debe ser así es que no hay historia propia que no que no que no sea rigurosa auténtica real si no nos incluye punto ha sido un mal una mala praxis de durante siglos remediemos esa mala praxis no es que nosotras vengamos a hoy con la bandera violeta a reivindicar algo que ha salido de la nada no venimos a reivindicar algo que nos pertenece a todas y a todos entonces quien lo quiera ver bien fantástico bienvenida a la lucha o bienvenido a la lucha quien no bueno pues vaya usted pasando no sé es que se coloquese usted en el lugar donde quiera pero la cuestión es esta es la realidad porque se lleve haciendo durante siglos no quiere decir que esté bien está mal simplemente la oportunidad de cambiarlo nos sumamos todos a ese caballo o los que se queden fuera del caballo pues irán andando no sé es que la verdad es que me preocupa muy poco no me preocupa poco me preocupa muchísimo pero si que miro como hacia adelante los libros de texto tienen ese problema espero que lo cambien pronto hay mucha demanda eso también es verdad bueno yo creo que los libros de texto hay muchas cosas que cambian y dejan tanto anexo aparte si si en ganar podemos hablar de anexo a todo movimiento en parte ya ha contestado lo que digo funciona porque a veces no sabes muchas nóminas del grupo este el grupo de tallares de parra en fin pero luego queremos acceder a las obras de estas personas y no están entonces como lo digo bueno ahora me reconcilió con el museo Reina Sofía digo porque ahora están todas estas mujeres ahí quizá como no vendieron sus cuadros como se quedaron afortunadamente que muchas familias la guardaron pues ahora podemos ir a disfrutar de esta obra tú has dicho no es una exposición de arte contemporáneo y un poco esa es la idea es decir todas estas mujeres que publicaron que hicieron exposiciones junto con sus compañeros incluso individuales y demás y ahora queremos acceder por ejemplo a los libros y no están reeditados entonces mi pregunta era esa ¿hay de verdad una voluntad por reeditar la obra de estas mujeres? fíjate que yo creo se están reeditando muchos yo creo que al contrario ahora ha habido como un boom no sé por ejemplo Luisa Carnés se está reeditando toda Concha Méndez también María Zambrano yo creo que las que están como como todo es decir hay unos hay una línea como popular ahora que es la Concha Méndez María Zambrano papapapapa que hay que esas están siendo reeditadas hasta hay textos de algunas artistas literatas que de repente aparecen y dices uy esta ni la conocía de donde viene que hay como un exceso pero insisto yo creo que que fíjate que hay una gran voluntad de reedición pero está siendo tan precipitada que a veces se descatalogan antes de que llegue al público es decir es que todo es muy todo es muy todo tenemos que hacerlo como tenemos esa gran presión ¿no? de hacerlo y hacerlo de una manera que perdure ¿no? y a veces yo he tenido la sensación y lo he hablado con algunas editoriales de oye pero reeditar si reeditemos para que se permanezca ¿no? porque a lo mejor no tiene por qué reeditarse toda la obra de María Teresa León o sea a lo mejor vale la pena reeditar bien Memorias de la Melancolía que si no la han leído por favor por favor ese gran libro del exilio sí Memorias vamos despacio porque si no pasa esto ¿no? que a veces a mí me pasa mucho yo justamente tengo toda la sensación contraria yo que recibo muchos libros que se editan como pero madre mía pero esto se está reeditando todo pero madre mía y después llego a muchas conversaciones donde la gente tiene la sensación de que no se están reeditando y queda mucho por reeditar queda mucho por editar hay por publicar que no se había publicado nunca pero yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia y no se lo digo a usted se lo digo a los a las editoriales sí como consolidar las figuras ¿no? porque cuando consolidamos las figuras si tú ya sabes muy bien quién es María Teresa María Teresa León has tenido tiempo de entender qué espacio ocupa memorias de melancolía en nuestra historia literaria y en nuestra historia del exilio porque es un libro fundamental fundamental para entender lo que es el exilio o sea si llegas a María Teresa leyendo este libro después ya vendrán los textos sobre Rusia ya vendrán los textos sobre por ejemplo esa novela maravillosa casi autobiográfica que tienes sobre todo el tema del Prado bueno pues vamos poco a poco ¿no? pero aún así entiendo es decir que hay muchas cosas que te gustaría leer y que no puedes leer pero sí que pienso que se están reeditando muchas cosas de verdad que lo que pasa es que a veces con pocas edificios pocas volúmenes y todo pero pero bueno sí 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 por mí ojalá estuviera todo al alcance de todo el mundo también se están poniendo muchas cosas en digital ahora sí hay mucha hay mucha en esta página que he mostrado antes de leer.es tenéis textos de ella sobre todo poemas y eso sí pica el niño de coxo pero es que a veces eso ¿no? intentar localizar algún libro y aparecen ediciones ya pero ejemplo claro por ejemplo de Josefina de la Torra se han publicado hace poco todas las obras las obras completas ¿no? claro también son las fórmulas ¿no? es decir las obras completas son son un tipo de libros muy específicos que compra una gente muy específica ¿no? sí es difícil no sé yo porque sí pero yo por ejemplo cuando compro obras completas son más volúmenes de trabajo que no de lectura de placer ¿no? porque normalmente son libros como muy estos que que tienes que ir con cuidado no sé se te caen encima es como a veces tenemos que ser un poco curiosos pero bueno más vale eso que nada no sé si hay alguna pregunta ya está muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.